¿Qué es la Carta Democrática Interamericana? La Carta es un instrumento rico que resultó en un proceso de amplias consultas entre los Estados miembros, órganos de la OEA, Sociedad Civil, que concluyó con su adopción en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2011, día además que fue de tragedia, pero fue de esperanza por esta Carta. En la única región del mundo que está libre de conflictos armados entre Estados y las Américas muestra que la solidaridad y la asociación pueden empoderarnos para enfrentar enormes desafíos. A través de la Carta Democrática, los funcionarios gubernamentales están llamados a construir un hemisferio basado en la libertad y la justicia social y a crear las condiciones en las que toda la ciudadanía pueda realizar sus aspiraciones democráticas. La esencia de la Carta es que, y cito, los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Nunca debemos olvidar ese principio y mucho menos en aquellas instancias en las que la democracia está bajo amenaza. El origen de la Carta Democrática se remonta a la Carta Constitutiva de la OEA en 1948, porque la Carta Democrática contuye sobre los cimientos de la Carta de la OEA. Proceso final se inicia en la Tercera Cumbre de las Américas, en Quebec 2001, cuando los jefes de Estado y de gobierno incluyen a los cancilleres a preparar una Carta Democrática que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa. Este proceso se concluye sobre la base de un amplio marco jurídico orientado a reforzar la defensa colectiva de la democracia en la región. En ese marco jurídico podemos destacar la Declaración de Santiago de 1959, que determina los atributos de la democracia representativa. El Protocolo de Cartagena de Indias del 85, que incorpora entre los propósitos de la OEA el principio de no intervención. La resolución de la Asamblea General de 1989, de Hechos Humanos y Democracia, Observación Electoral, que otorga el Secretario General de la OEA el mandato para llevar a cabo misiones de observación electoral. El Compromiso de Santiago con la Democracia y Renovación del Sistema Interamericano de 1991. Y la resolución de la Asamblea General de 1080, Democracia Representativa, que por primera vez habilita a la OEA tomar sanciones y medidas que considera adecuadas en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado. Las dos décadas de vida de la Carta Democrática Interamericana corresponden a un periodo especial de la región, en que la democracia enfrentó diversas formas de autoritarismo, así como violencia política, conflictos internos y represión de Estado. Concebido originalmente como una defensa contra la remoción inconstitucional de un gobierno legítimo, la Carta ha sido suficientemente flexible para abordar el creciente reconocimiento de que los autores de la interrupción constitucional a menudo pueden ser líderes que buscan erosionar las prácticas democráticas y la separación del poder en su propio beneficio. Este es un punto esencial y definitivamente a veces las mayorías dan esa capacidad, pero los principios de la Carta Democrática, los principios de la democracia tienen que ver con la separación y con la independencia de los poderes. Y esto significa, en definitiva, el Estado de Derecho Democrático. Las mayorías no dan permiso para la cooptación de poderes. Las mayorías no dan permiso para tomar los poderes del Estado. Las mayorías deben ser garantes de la democracia y de la aplicación del Estado de Derecho Democrático. Definitivamente, la persistencia de problemas urbano hace la necesidad de tal instrumento y también la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la misma. La pandemia del COVID-19, que ha impactado fuertemente a varios países de nuestra región, ha develado y agravado a sus yacentes problemas estructurales con implicaciones profundas para la democracia. Es por eso que aplaudimos la oportunidad de esta sesión especial conjunta a las comisiones de seguimiento de cumbres y de asuntos jurídicos y políticos de la OEA. La Carta es una verdadera constitución de las Américas. La Carta revela los principios fundamentales de la democracia y nos da mecanismos para defenderla. Está en nosotros fortalecer la aplicación de esos principios y valores fundamentales. Está en nosotros fortalecer la aplicación de los mecanismos de defensa de la Carta. Nuestra región, en este momento crucial en el que busca responder a la pandemia, también debe fortalecer los procesos democráticos. Al hacerlo, debemos seguir impulsando el progreso en fortalecer la gobernabilidad y la transparencia, y para combatir la corrupción y el autoritarismo donde existan. Para combatir la coacción de poderes del Estado, para combatir la judicialización de la política, para combatir la persecución política. La Carta Democrática es una resolución cuidadosamente diseñada y vale la pena estudiarla también cuidadosamente. La Carta Democrática contiene dos importantes componentes, el más estudiado y a menudo sí. El más estudiado es el lado restaurativo de la misma. ¿Qué se debe hacer cuando el fracaso de la práctica democrática cruza la línea de normas constitucionales, perjudiciales, las prácticas de las salvaguardias? Sin embargo, tan importantes son los elementos de la Carta que llaman a los Estados miembros y al sistema interamericano a tomar medidas preventivas para fortalecer la calidad de nuestra práctica democrática y garantizar la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana. Durante estos 20 años de existencia de la Carta Democrática, la organización ha desplegado un conjunto de acciones para abordar los temas centrales consagrados en la Carta, incluyendo aquellos asociados a la función preventiva de la Carta, como son, en definitiva, la transparencia, la probidad de la gestión pública, la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas, así como la celebración de elecciones libres. El artículo 110 de la Carta de la OEA también ha servido para posar la capacidad preventiva como elemento clave para impulsar la adhesión de los Estados a ambas cartas. El despliegue de misiones especiales y el uso de buenos oficios propuestos por el Secretario General siempre ha contribuido a posar la aplicación de la Carta Democrática. Nuestros esfuerzos recientes y en curso en varios países de la región demuestran la necesidad continua de un compromiso consistente con el espíritu y los términos de la Carta. Queda mucho por hacer y nuestro aporte debe ser esencialmente siempre constructivo. Sobre el punto importante de las elecciones es fundamental que se tomen todas las medidas apropiadas para lograr la celebración fortuna y segura de elecciones libres y justas. La Carta recoge el principio de las misiones de observación electoral, las fortalece y le da los instrumentos necesarios para que sean un factor fundamental de democratización. Con ocasión del vigésimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, se ha convocado un grupo de personalidad en la región para generar una reflexión sobre los desafíos, como también para las oportunidades que configuran la defensa de la gobernabilidad democrática. La Carta definitivamente no es injerencista, no es intervencionista. Esos son conceptos arcaicos, perimidos y anaclónicos y la Carta está en plena consonancia con la Carta de la Organización de Estados Americanos, que habla de los temas de jurisdicción interna de los Estados, no intromisión en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados. Pero la protección de la democracia, así como la protección de los derechos humanos, no son temas de jurisdicción interna de los Estados exclusivamente, y le da complementariedad al sistema interamericano. Y esa complementariedad es la que en definitiva a veces nos hace responsables de la defensa de la democracia, como con los contenidos en los artículos 20 de la Carta Democrática Interamericana. Hoy es un día de celebración, pero el proceso y los motivos que nos llevaron a la Carta Democrática, nos damos cuenta de que también es un recordatorio de que debemos ahondar en el intercambio de los aprendizajes y la colaboración entre los Estados miembros como una forma de avanzar en la atención de los desafíos comunes. Gracias. Muchas gracias.